Ahora, amigos, a comentarles cómo no hay duda de que el perro es el mejor amigo del hombre. De hecho, pero mira, también son cómplices de algunas travesuras. Ellos, con tal de tener un bocadito de lo que está en la mesa, son capaces de aguantar ahí, escondidos en la cesta. Estaba escondido en la lonchera, ¿no? Encerradito. Comido en la loncherita, pero también comía su pollo a la brasa. No, lo llevó al restaurante. La mochila está con mensal, la lleva al restaurante. Es un chihuahua, ¿no? Es un perro pequeño que puede ser camuflado en cualquier carterera, ¿no? Nadie se había dado cuenta de que el perro también estaba yendo a comer pollo a la brasa. En este pequeño... Saca la trompa, nomás. Sí. Él dijo, me aguanto el encierro aquí en la lonchera con tal de llevarme mi pedacito de pollo a la brasa. Travieso. No sé quién es más travieso, el perro o el adueño, ¿no? 8.53. Estábamos en la edición matinal en breve. Vamos a hablar de un tema importante. Miren, ya, este... A ver, esto viene después, porque ya se estrena una película que se llama La Banda Presidencial y vamos a estar aquí con los actores. Son cuatro amigos que deciden robar un casino y utilizan las máscaras de justamente presidentes, expresidentes que o están presos o pasarán la mejor vida. Bueno, hoy los protagonistas de La Banda Presidencial estarán con nosotros aquí en el programa para contarnos un poquito... Elenco, ¿ah? El encaso. Así es, de esta película que ya se estrena la próxima semana. Está Jaisen Perkovic, también está el Miram Cosío, creo, y está, ahí está el Miram, y está también Giovanni Cixia. Bueno... Bueno, más adelante, están con nosotros, pero no te desesperes. Ya vienen dentro de poquito. Vamos ahora a hablar de lo que nos ha dejado este de Culebrón que está reportado en los medios, ¿no? En los tabloides, en las primeras planas. Yosimar, ya no es su yambú, Yosimar... Y sus ex. Y sus ex, ¿no? Claro, porque Yosimar en realidad había mostrado a través de las redes que estaba muy bien, feliz, casado con su esposa, creo que es una cubana, ¿no? Y bueno, ahora se lo ve disfrutando con la ex, con María Fé. Porque en teoría habían tenido una salida y un encuentro por el bien del niño que tienen en común, pero ahí yo veo, ¿no? Algo más que por el bien del niño, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué quiere decir esto? Que él no ha podido olvidar a esta mujer con la cual tiene todavía una relación, ¿no? O sea, es decir... La nueva, la nueva y la ex. O sea, la protagonista de siempre, porque nunca, a pesar de estar casado con otra, no la dejó. Y además trató muy mal a María Fé. Trató muy mal a María Fé. La dejó, ¿no? Embarazada. Pues se portó mal, ¿no? Y aún así, mira, María Fé, por estar en el Caribe, por estar disfrutando de estos momentos, también perdona. Es fácil olvidar al ex. ¿Cómo superar esta situación, no? Vamos a hablarlo con Liuba Ulloa. Ella es licencial en psicología. Está con nosotros el día de hoy. Para hablar de esta situación que es muy común, Liuba, ¿eh? Porque estás con la pareja, pero de vez en cuando whatsappeas y mensajeas al ex, ¿no? Entonces no puedes cerrar ciclos, cortar etapas. ¿Qué pasa con estas personas que no cortan, que no dicen, ya, terminé la relación, ex es ex. Chao. Hay gente que mantiene amistad, sí. Y se lleva bien. Claro, pero una cosa es amistad y otra cosa es estarle... Es tener un remember de vez en cuando. Eso tampoco es sano. Bueno, primero, lo primero hay que tener en cuenta que un clavo saca otro clavo, eso es una total mentira. Eso es mentira, porque lo que más hace es hundir ese clavo, porque la persona no ha olvidado del todo la persona. Entonces, ¿qué es lo que hace? Me busco una persona, otra persona para poder reemplazarla. Y entonces empieza a comparar. Ay, pero con la otra yo hacía esto, pero con la otra yo hago el otro. Entonces empieza la comparación. Luego empieza a extrañar a la ex y ahí es donde el ex vuelve a buscar, porque siente que no ha podido volver a vivir lo que vivió con esa persona. No es que un clavo saca otro clavo, sino que un clavo lo pones al costado del otro, nada más. Y luego vives ahí, ¿no es cierto? Una doble vida, eh. Dos clavos. Ahí ven. No te marca más. Así es. Bueno, en realidad, toda persona se toma un tiempo para superar a su ex. Algunos pueden ser seis meses, ocho meses, algunos se pueden ser hasta años. Pero eso depende. ¿Puedo superarlo en un mes? Yo diría que no. ¿Eres fría como Elsa de Frozen? Quizás sí. Lo que puede pasar es que puedes conocer a otra persona, estás ilusionada, y de pronto va a empezar lo que mencioné, que vas a empezar a compararlo. Y entonces lo ideal es que la persona viva su duelo. Es que en realidad una ruptura amorosa es como un duelo, es como una pérdida, una desestabilización, porque la persona está acostumbrada a llevar un ritmo de vida, a estar acostumbrada a algo. Y hay, ojo, hay una frase que dice, si es que vuelve tu ex, no es porque te extrañe, sino porque extraña el poder que tenía sobre ti. Extraña controlar. Es el clásico narcisista. Ah, o sea, porque, a ver, ¿qué une a una persona que ya está con otra relación a volver a esa ex? ¿Le une lo emocional? ¿Le une el sexo? ¿Qué le une? Puede ser un tema de dependencia emocional, digamos, que la persona esté acostumbrada a que, digamos, la persona le haga cosas. Eso generalmente las personas dependientes emocionales tienden a hacerse, ¿cómo se dice?, una costumbre de la ex, porque de pronto me dicen, ah, es que me cocinaba, me hacía tal cosa, me atendía, nadie me conocía mejor que ella. Entonces, esa es la clásica que yo escuché en consulta. Entonces, ¿qué es lo que hace? Es que la otra persona me hace lo mismo. Entonces, vuelven a buscar a la ex. Claro, exactamente. Ya, y ahora, yo también conozco gente, conozco personas que pasan 10 años, 15 años y siguen teniendo al ex como en un altar, ¿no? O sea, a pesar de que ya tienen nueva pareja, casados con familia y todo, pero por ahí se acuerda del ex y el ex es, pues, emblemático, sublime. La posibilidad se terminó. Claro, es que hay personas que no lo han superado correctamente. Hay personas que me dicen, ah, ya voy a ser como que nunca lo viví. Ya me disocié, o sea, no, para mí eso no existió. Pero en realidad eso está mal, porque al final eso te va a hacer recordar más a la persona. O sea, lo principal es tratar de... El innombrable o la innombrable se convierte, ¿no? Estaba en las amigas, los amigos, ¿no? Y no se mencione a esa persona. Bueno, siempre hay por ahí un innombrable, pero es lo que uno quiere olvidar. Pero, pero, Lu, entonces, vuelvo a mi pregunta. ¿Qué une? ¿Une también el tema sexual? También, porque la persona siente de que ha tenido mayor confianza con esa persona. Entonces, en realidad el tema de la confianza toma tiempo para construirla. Entonces, hay personas que sienten que todavía sienten confianza con la otra persona. Entonces, siempre con vagas. Sí, siempre con vagas. Y esas personas que tienen, que son amigos de sus ex, y hasta ahora que tienen cada quien sus propias vidas, yo veo amigos que son amigos de sus ex, con las cuales han tenido hasta hijos, y viajan todos, ¿ah? En familia. La nueva, la nueva, la nueva, la ex. Todos juntos, sí, se llevan bien. Ajá, claro. Eso es sano también, ¿ah? El tema sería la pareja de la otra persona. Como bien se dice, yo no quisiera hacer la inseguridad de otra persona. Depende de cómo terminó la relación. Exacto, cómo terminó la relación, digamos, si fue en buenos términos, o si es que tienen algo en común. Hay personas que tienen en común un negocio, un hijo, entonces, como que ahí... Pero, ¿está bien esa relación? O sea, ¿me llevo bien con mi ex y mantengo una cercanía? ¿Está bien juntar a los cuatro? No, yo diría, desde mi punto de vista personal, yo diría que hay que cerrar etapas, hay que vivir el duelo, aceptar ese dolor, y finalmente tratar de, ¿cómo se dice?, vivir cada uno ya en su vida, porque, de alguna forma, también, el intentar volver al pasado te impide conocer a otras personas, y ahí es donde nuevamente vas a estar comparando. Mientras no te saques alex de la cabeza, vas a estar comparando. Porque por algo terminaste, porque algo no estaba bien, entonces, es regresar a este círculo vicioso y tóxico. Hay personas que se llevan bien y son amigos de sus ex, quizás no fue tan importante, y son amigos. Bueno, depende, hay personas que dicen, ay, yo soy amiga de mi ex, pero, bueno, depende qué tipo de relación tenga y qué tan frecuente hablan también. Claro, porque puedes recordarlo con cariño, pero no significa, pues, que lo vas a llamar para encontrarte a medianoche, pues, ¿no? O quizás decides, yo no es querer saber nada más de esa persona, porque tu vida avanzó, ya no fue tan importante tampoco, entonces, lo dejas, que, ¿no?, y que pase. Y eso que también he escuchado casos que dicen, no, lo que pasa es que yo tengo sentimientos de culpa por mi ex, porque siento que le hice mucho daño, que, este, siento que no puedo dejarla, porque... Exacto, eso es lo que yo decía, ¿no?, o sea, para mí no seas egoísta, no seas narcisista, y deja que esta persona sea feliz, o sea, ese es el tema, porque la persona, o sea, encima que la hizo sufrir, quiere seguir haciendo sufrir, porque dice que tiene sentimientos de culpa, o sea, eso es lo ideal, bajarlo en terapia. Vaya, busque a Liuba, ¿dónde te pueden ubicar, Liuba, para quienes tengan este y otros problemas emocionales? Bueno, me pueden encontrar en la página Saludarte Mente, tanto en Instagram como en Facebook. Gracias, Liuba. A ver, no llame al ex. No, ya no, pues, ya el ex. Me te voy a llamar, tampoco. Ex, ¿no?, ex algo, ¿no?, ya pasó. Ay, porque tú te comunicas con tu ex. No, ya, no, o sea, te acabo, te acabo. Ay, te agarre frío, te agarre frío. No, 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 en realidad, no, no tengo necesidad. Sube la música de tensión, vamos. Tú, tú, Alicia. No, no, yo no sé, ¿por qué le ponen esa música? ¿La música? No sé, no, 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 ya. No, para mí ya se acabó, se terminó, empiezas otra vida. Es darle ilusión de algo que no va a pasar. Aunque hay dos, de verdad, que yo le pongo a pasar. Puede haber un recuerdo bonito, simpático, pero ya de ahí, además, evalúas que ya eras otra persona antes, que has crecido. Así es. Así es, ya enterré a mi ex, sí, es un buen titular. O sea, ya, ¿no?, cada quien en lo suyo. Sí, definitivamente, ¿no? Y a veces uno dice, no, o sea, es que lo borro del mapa, pero otros que sí lo recuerdas con cariño. ¿Tienes feliz hoy? ¿Ya para qué? Así es, muy bien. No, 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 no pongas eso en título. O nueve de la mañana, vamos a comentarles que tras la pausa tenemos información que nos ha mandado nuestra audiencia, nuestros seguidores. No, 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 no.